¡Venga! La ilíaca no es igual. Mientras traspase la red hacia arriba... ¿Es obligatorio o no? Tres toques. Tres toques. En general es igual que sí. Y solo para arriba, ¿no? No, no. No se mueve. Solo para la ilíaca solo se mueve. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Para otro campo... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer polvo! ¡Vamos a hacer polvo! ¡Vamos a hacer polvo! ¡No! Ok. Último filme. ¡Oh, va. ¡Opa! ¡Pero tiene el rato! ¡Venga! ¡Tira, Pa' ¡No! ¡Lat nove! ¡Ja! ¡Ya! ¡Tira, Pa' ¡Tira, Pa' ¡Tira, Pa techniques! ¡No! ¡Entendemos mente en posiciones Lejimos 2014 ¡Gracias! h ahora ¿qué? ahora ¿qué? iov primero ¡ah! ¡Vamos! Me voy a dar el cuello, eh. No se puede saltar. Ya está, todos de arriba, va. Acá va desde atrás de la planta. ¿Se caen, no? Si no saquen los ojos, me da igual. ¡Vamos, me箱! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apibiva! ¡Oh! ¡Clarar, ¡d … o! ¡Oh, d organizations. Este es el primer rito, laoshima y sobre los formos ¡ahüén! ¡Eh, ha perdido! ¡No, no, no! ¡La vente, la vente! ¡La vente, la vente! ¡Ja! ¡Ya, la vente! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Aquí no van a jugar tanto, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Ya! Bueno, voy a poner que ahora se puede machucar, que antes dices que solo se puede bajar hacia arriba. Venga. Entonces vimos como variante que ahora sí se puede. Ahora sí. ¡Eh! 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 ¡Argh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Irlo! ¡Irlo! ¡Feliz! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Ahora ya vuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ina esta! ¡Ina que era! ¡ ROAW! ¡Non ! ¡G horas! ¿UAH! Álvaro, vamos a cortar, ¿eh? Vale, muchas gracias a todos. Vale, cortamos. Espérate, no lo he cogido bien. Lo estaba haciendo muy bien para acabarla esta.